Todo a la normalidad, están aquí lejos de la zona segura, la hostrita ¡Vamos a confirmar a los localizados restos! ¡Leyón, le llen, le llen! ¡Bien hecho! ¡Ah, sí, estuvo cerca! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho el rato del pelotón en el mapa táctico! ¡Dat descasa! ¡Enelivo destruido! ¡Uzad el mapa táctico para encontrar al resto!